Ey, Colombia Groove Señor Ledesma Oye mi son son que la gente goza Rego mi son y el ritmo que quema Se oye mi son a lo lejos y la gente llega Aquí en la par y hoy todo es la candela Cierra la boca mujer, sabes que mi son provoca Y más que te pone a pensar lo que yo traigo Sabrás muy bien que no es solo un relajo, seguro Y luego tu dirás que más da Si te entendemos que a mi me pone a gozar Bravo, el primer objetivo fue cumplido Pero ahí no para, si somos cañón de palabras como balas Y con nuestro beat si ese que te daña Y te pone a gozar y tu ya no paras Y te pone a gozar y tu ya no paras Oye mi son son que la gente goza Rego mi son y el ritmo que quema Se oye mi son a lo lejos y la gente llega Aquí en la par y hoy todo es la candela Y luego tu dirás que más da, que más da Seguro niña quedaremos más de lo que hay que hablar Que por qué, porque somos lo nuevo Los de las mentes rebeldes, los que te ponen a fuego Que no es lento, si la gente está que arde Como nosotros aquí en la party, y al... Oye mi son son que la gente goza Rego mi son y el ritmo que quema Se oye mi son a lo lejos y la gente llega Aquí en la par y hoy todo es la candela Y tú ya no paras, nena Sabes que mi son ahora empieza y quema Somos la candela que te llega atenta Porque cuando llegue yo así, despacito Con mi ritmo que te tiene a ti Como un hilo, ey, dime si miento Si es que veo desde aquí tu sexy al movimiento Que me tiene a mi, muy atento Oye mi son son que la gente goza Rego mi son y el ritmo que quema Se oye mi son a lo lejos y la Yeti llega Aquí en la part y hoy todo es la candela Oye mi son son que la gente goza Traigo mi son y el ritmo que quema Se oye mi son a lo lejos y la gente llega Aquí en la part y hoy todo es la candela Y aquí la parte y hoy todo es la candela Un estudio puede modificar, a lo que recording Gracias por ver el video.